Me he tenido que venir acá a Sucre. Fue derivada del hospital gineco obstétrico de nuestra ciudad con un diagnóstico de cáncer de coyuterín. Hemos llegado hasta el Instituto Chugisaqueño de Oncología para conocer el estado de salud de la señora Amparo Dierrez. Ella es oriunda de Uruguay, llegaba hasta la ciudad de Sucre hace dos años justamente para tratarse el cáncer que padece. Ahora ella necesita ayuda, pero para sus niños. Mi hija tiene 14 años y mi hija tiene 7 años. ¿Y ellos quién? Y se quedan solos. Por el momento ellos están cambiando, se van al colegio solo. Uno puede trabajar, está en cesantía y tampoco ya sirve para hacer esfuerzos físicos y demás por el tema de la enfermedad. ¿Usted es de Orudo? ¿Qué les puede decir a la gente de Uruguay? Que por favor, soledadense, solidarice conmigo, con mis hijos. Sea víveres, sea ropa, sea zapatos, un grano de arena, una polerita, un zapatito. Es muy dura la situación por la que está atravesando la señora Amparo Dierrez, necesita colaboración urgente. Por eso, quiero mostrarles por favor este código QR para que usted pueda hacer sus aportes directamente. Vamos a verlo en pantallas. Reiteramos, se le necesita de nuestra colaboración en Oruro, en Sucre. Ahí está el código QR. Por favor, unos segunditos lo dejamos en pantalla para que la población pueda tomar una fotografía o pueda hacer su ayuda en este momento. A nombre de la señora Amparo Gutiérrez, tal y como vio en la pantalla, por favor, ayudemos, colaboremos, porque son dos niños pequeños que se encuentran solos en casa y necesitan de nuestra colaboración.